¿Cuáles son las dos últimas derrotas? ¿Cuáles son las dos últimas derrotas? ¿Cuáles son las dos últimas derrotas? Bueno, le estoy viendo bien para el tiempo que lleva de baja, yo creo que era normal que le cueste ahora mismo un poco, todavía no está al 100%, pero claro, al Nedo hay que meterle poco a poco en la rutina del equipo, a base de minutos, que es donde de verdad mejoras el jugador y poco a poco veremos al Nedo que le hemos visto hasta hace dos meses. Gracias. 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 Gracias.